Hola, muy buenas noches, Pico Rosítara desde Bogotá, Colombia, con la segunda entrega de tres programas de Se Habla en Español en Pico Rooner, lunes 10 de septiembre, 8 de la noche y estos son nuestros invitados del programa de hoy. Si ya empezaba a olvidar, si alguna vez preguntas el porqué, no sabrá decirte la razón. Si Dios me quita la vida antes que a ti, furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Abrazo hacia el aire que hace que se infleja el alma, pero mi cuerpo es pequeño y no cabe tan tan. Para iniciar una canción que me gusta mucho de Pedro Guerra, de su concierto Vidas al lado de Bebe, el marido de la peluquera. De niño bailaba canciones del moro, el baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba colores profundos, las mezclas de puma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueños y un día le dijo, acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que sí, nos casamos a Antoine y bailo para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonia y beso, te tengo, me tienes, quisiera morir, me he agarrado a tu pecho. Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos, que un pasado perdido, por eso Matilde un buen día acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga el olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo Nunca me... El concierto, una noche en el séptimo, la barbería del Sur y Rosa Cedrón, Lo Siento y Mía Lo siento Porque tu vida y la mía hayan cambiado Lo siento Porque mi vida sin tu amor ha terminado Comprende los ratos bellos que contigo yo he pasado Y que recuerdes cuando te tuve en mis brazos Y no te olvides, sigues siendo mía Mía, solo mía Mía Mía, eres tú la culpable de que yo hago cosas Hacia tu amor, sin querer se acostumbrará mi corazón Lo siento Lo siento Lo siento Porque mi vida sin tu amor ha terminado Lo siento, sí, lo siento, pero lo siento Porque mi vida sin tu amor ha terminado Mía, no te olvides, no te olvides, no te olvides, sigues siendo mía Mía, no te olvides, sigues siendo mía Mía, solo mía Mía, solo mía Una de las últimas grabaciones de la negra Mercedes Sosa El álbum se llamó Cantora La canción es una de las ambas más hermosas de Latinoamérica Zamba para olvidar al lado de Diego Torres y Facundo Ramírez No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para qué volviste 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 Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor También olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Pablo Alborán y Carmiño de Portugal en acústico Perdóname Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso y más Perdóname Si alguna vez Si alguna vez Amaldiçoarem Nosso amor Compreenderá Compreenderá E teu corazón Tu no entenderás Por eso y más Por eso y más Perdóname Gracias por ver el video.